Saltaban los jugadores, muchos cambios en el equipo de Guardiola, solo repetían 5 futbolistas que saltaron al césped del Camp Nou el pasado domingo frente al Real Madrid. Ahí estaba John Laporta, ha decidido viajar, sentarse en el palco de Chapin, a pesar de que ha sido el gran foco de la polémica durante estos primeros días de la semana. Velasco Carballo ha sido el árbitro del encuentro, un árbitro que no ha tenido mucha polémica en este partido. Ahí estaban saludando todos los jugadores al árbitro que, como decimos, es Velasco Carballo. Muy llovía, eh. Una gran noticia, llovía en Jerez. Sí, buena noticia, efectivamente, sí. No ha habido un lleno absoluto, quizá por el día de la semana en el que nos encontramos, pero sí ha habido muy buena entrada. Ahí comenzaba el partido con Pep Guardiola, expectante. Primera jugada, ocasión ha sido desde la banda derecha para el Jerez, que tapona, como vais a ver a continuación, Víctor Valdés. Tapona muy bien, sin problemas, y después va a tener una doble ocasión que va a destapar la defensa también, va a taponar ahí la defensa. La salida ahí peligrosa, eh. ¡Jo! Sí, porque el balón está mojado y es más difícil. Sí, se le va, se le va. Claro, claro. ¡Jo, peligroso! Pero impecable Valdés, eh. Impecable porque tiene una concentración enorme, de verdad. Pero impecable, la salida es horrorosa. Sí, pero el partido en sí, o sea, lo ha cerrado con otro cero y tiene una, o sea, de verdad, está... Muy buena jugada esta de Dani Alves, que mete por la banda derecha para Boyan, aguanta el balón ahí, se la devuelve Alves, pero no va a poder rematar, no va a poder rematar, se la roba a la defensa y despeja el balón a saque de banda. Qué buen jugador del Boyan. No se vio la sumidez. Y de Boyan, dices, buen jugador. Sí, con pocas oportunidades. Sí. Seta minutos. Ha bloqueado muy bien el Jerez al Barça, no lo ha dejado jugar mucho. Carlos Calvo era el que sacaba esta falta, que iba a detener Valdés sin ningún tipo de problema, no ha tenido mucho peligro, hay que decir, aunque no ha perdido la cara del partido en ningún momento el Jerez. Ha buscado siempre el gol. Otra vez Boyan, vemos buena internada por la banda derecha en el minuto 7. Se pasea por el área, no encuentra rematador, y una ocasión más que pierde el FC Barcelona, remata Yaya Touré por las nubes. Es que el Barcelona, fíjate, que Itá, Xavi, para el remate, como si fuesen dos delanteros centros. Es que el fútbol es arriesgar muchas veces. ¿Qué sensación da que Boyan se está quedando con la oclosión de Pedro? Sí, se queda atrás. Totalmente. Y tendrá que emigrar, me parece, ¿no? Senado, y Pedro no ha estado con otros días, ¿eh? Mucha gente en Barcelona dijo que Boyan era invento de la porta para tapar un poco los problemas que había en esa época. Es el jugador que más goles ha metido en la historia de que es un gastador. No, no, que es un muy buen futbolista. Hasta llegar al Barça. El Barça lo sigue intentando, mira. A ver, a ver, a ver, al trampa. Muy buena ocasión que iba a tener aquí Tieti Henry. Le iba a picar el pase. Iba a ser un gran pase que iba a picar Dani Alves, como vamos a ver ahora en la repetición. Qué bien, qué pase tan bueno. Si le llega a levantar con la mano por encima del portero, sigue. ¿Con la mano lo ves? Claro. Si lo hace con la mano, Hermel lo mete. El lobos está bien ahí. Desde Roberto Carlos no hay un jugador que influye tanto siendo lateral. Como Dani Alves. Pero es que además defiende mejor que Roberto Carlos. Defiende mucho mejor. Es más agresivo, es más sabe medir el tiempo. Emociona menos. Emociona mucho. Sí, emociona sobre todo cuando se hace el muerto, sin que le haga nada. Buena salida aquí de Víctor Valdés, que no iba a tener ni siquiera que intervenir. Se iba a ir por línea de fondo. Jugadas, como decimos, del Jerez, que lo intentaba, pero que no llevaban mucho peligro. Ni siquiera iban entre los tres palos. Se ajustan las camisetas ahí, Barça, ¿no? Para dar, para parecer está más fuerte. Es una chulería, ¿no? Muy ajustadas van. No, no, pero es que yo creo que es aposta. Y aparte van de gamba, yo creo que es... Es muy sexy. El color de los guantes. Ojo a esta falta de Xavi. Touré iba a meter el cuerpo. Iba a tener todas, pero no ha conseguido meter para Renan. Ya, Touré. Gran oportunidad. Está apunta a hacer la de Henry, ¿eh? Sí, porque ha utilizado el hombro ahí y no sabe qué parte del cuerpo meter. No, pues a Crascuela. Con qué parte del cuerpo meter, la verdad. Gran jugada aquí de Rubén Calvo para Bergantinos, que iba a tirar desde fuera del área. Y una vez más, iba a parar Valdés ahí abajo. No en la línea, sino fuera, tapando portería. La posición de Valdés... No, tampoco era un balón tan complicado. No, pero la posición de Valdés para como juega el Barcelona es fundamental. Sí, es verdad. Ya está casi pisando la línea al área pequeña. Sí, muy agradable. Claro, la gente... Si estuviese el Loco Gatti aquí... El Loco Gatti un poquito más vacío. Te diría que en esto es muy superior a Casillas. Pero seguro, segurísimo. Lo ha dicho aquí, lo ha dicho aquí. Ah, ya lo ha dicho. En eso sí. Sí, sí, sí. Minuto 42. Otra jugada sin mucho peligro de Bergantinos, que iba a atajar Víctor Valdés. Y aquí viene un córner de Xavi para el segundo palo. Chigrinski la iba a mandar por el segundo palo. Fuera, por un pelo. Se marcha. No, por un pelo Chigrinski es imposible. Se va por un matoso. Y esta iba a ser la última ocasión de este primer tiempo en el estadio de Chapin. Ah, pues al descanso. ¿Por qué se ahora queda así? Bueno, veis que estaba todo así. Y la casa que decía lluvia. Está todo lloviendo. ¿Para qué juega el malo? Toda brigada y llamada. La alegría que tenía por el alba. Qué bonito. Nada más empezar la segunda parte. Y atención, enseguida la jornada de tu vida. Cuidado, no se lo pierdan. Enseguida damos... Explícame lo que ha pasado. Acaso el descanso, ¿verdad? Nada más empezar la segunda parte en el minuto 46. Iba a llegar el gol. Desde la banda derecha, balón al espacio para Maxwell. Balón de Keita para Maxwell que iba a centrar. Y en el primer palo, gol de Thierry Henry. No puede hacer nada. Renan se encuentra con el balón. ¿Con qué lado? Error de Víctor Sánchez porque sale... ¿Con qué lado? ¿Con qué lado? ¿Con qué lado? Si no la ha jugado. Que lo congelen. Un momento, un momento. Mira el pase, mira la jugada. Mira cómo aparece. Mira cómo viene. Sí, pero tiene suerte. Sí, bien aparece. Tiene suelto goleador. Aparte por detrás y se remata de cabeza. Tiene suerte Maxwell porque le toca al defensa. Sí, se aplica el balón. Pero hay que llegar a la línea de fondo. El Jerez que poco a poco va compitiendo mejor en primera, pero para mi forma de pensar faltan dos o tres jugadores con un poco más de calidad. Es que fue el último equipo en empezar a fichar. El último equipo también. En el minuto 54 sale Pedrito, entra Messi. Iba a entrar el balón de oro del 2009. En el minuto 54, Messi muy activo durante toda la segunda parte. Se ha quitado el sudor 20 veces. Eso hacen los futbolistas para intentar ser una desunfada. Ojo a esta ocasión de Bermejo. En minuto 63, perdón. Una de las mejores que le da el balón a Orellana. No iba a encontrar el balón. Le presenta mal el balón y el jugador no puede recepcionar. No se pierde por la línea de fondo, pero roba la defensa del FC Barcelona. Y nueva ocasión aquí, a saque de córner. Si va a ir alto, no iba a tener que intervenir aquí tampoco Víctor Valdés. El partido se lo ha tomado muy en serio, Pepe. Es la primera vez que sale durante 10 minutos seguidos fuera del banquillo. Al principio con el 0-0. Porque Guardián lo sabía que era un partido en el que se podían pagar el Real Madrid. Tres puntos iguales que el Real Madrid. Es complicado la motivación en este partido. Muchísimo más. Descompresión. Viene del Inter y del Madrid con muchísima presión. Estos son los partidos de Gesúma. Ahí está la liga. Minuto 65, iba a entrar Zlatan Ibrahimovic por Boyan. Que una vez más se va sin marcar. Ibrahimovic iba a marcar en el último minuto, los últimos minutos del partido. Su segundo gol consecutivo, noveno en la liga. Sale y mete. Este es bueno. Messi y Iniesta le podrían haber metido también. Tú lo decían a este que era mejor que todo. Casi Álvaro. Yo no sé que tienen dos premios. Venga, venga. Vamos a ver aquí un fuerte disparo de Orellana que va a detener Valdés en dos tiempos. Una de las mejores ocasiones también del Jerez. Sí, en la segunda parte ha estado bastante bien, sí, sí, ¿verdad? Pero con cero, bien Orellana, ¿eh? Venga a la Orellana, venga a todo, sí. Si lo deja, hasta la lía. Ahí va bien, ¿eh? Una parada de dos tiempos. Falta de Zlatan Ibrahimovic, que si va a ir también, se va a ir alto. Va a tener que intervenir Renan. ¿Dónde va? Está probando. ¿Has visto lo que hace el balón al final? Es que hay que saberle pegar así, ¿eh? Sí, claro, si te pilla cinco metros más atrás, ¿te crees que va a ir fuera y te hace la bajada? Que es lo que hace Cristiano Ronaldo también, que es muy bien. Por cierto, un amigo mío Culem ha dicho que no le gusta nada esta vestimenta del Barça. No parece el Barça, ya. Hombre, pero hace bicicleta por la noche, ya es una vestimenta de coño. Por favor, no nos ríamos del uniforme del Barça. Un poco de respeto. Segundo córner que remata a Márquez, esta vez se le va en el primer palo, no encuentra portería tampoco el mexicano. Ojo a este centro de Casado, al segundo palo, remata Casado y otra vez nuevo córner para el Jerez. Se nota que el Barça está un poquito fuera del partido. En el 82 iba a entrar el tercer cambio de Pep Guardiola. Se marcha Thierry Henry con su bolito y va a entrar Andrés Iniesta. Eso es riesgo. En Pamplona, mira lo que te pasó. Pierde dos puntos. Ojo a esta jugada de Leo Messi. Sí, esta es. Esta es, esta es. Ojo a esta jugada de Leo Messi. Se va a ir con potencia y va a estrellar en el palo. Jugadón de Leo Messi, que ha estado muy activo, como decimos, durante toda la segunda parte. No, pero a Elias y a Roncer no les gusta por el barrio. Le han tirado una patada. ¿Y cómo aguanta? Le ha cortado Iniesta la pelota, no se lo ha visto. Iniesta es el que la ha habilitado, ¿eh? Ya no vamos a entrar. Ojo a este centro de Zlatan Ibrahimović. Iniesta va a fallar totalmente solo en el segundo palo. Me alegro de que falle Iniesta, ha dicho Roncero en la redacción. Minuto 91, ya se había cumplido el tiempo. Si es a Cristiano que se calle, se le damos la suerte. A ver, Rocero, a ver. Hay que ser mejor compañero. A ti te enreviento de Iniesta por meterse a Ronaldo. Le vota un poco, eh. No, 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 no. Al final tiene un castigo. Quedó fatal, eh, Iniesta, con esto. Claro, es que la quiero perder Iniesta. Y ojo al minuto 92, detalle de calidad de Zlatan Ibrahimović. Sí, sí, categoría total técnica. Gran gesto técnico del suelto. La diferencia con Messi. 40 goles contra 10. Luego explica la jugada de Ibrahimović para la gente y lo escucha por radio. Explica, explica un poquito. Luego. Le ponen el balón por dentro, bien habilitado, por el lateral que se queda descolgado, pica el balón por delante de Renan que sale y se queda totalmente clavado. Gol Rauliano. De todas formas, el gol que mete con el exterior finito contra... Esa parte de la puntera sí la tiene sombrada, ¿no? Es que además tiene el portero certísimo. Eso se llama picar el balón. Es muy difícil hacer la vaselina ahí. No, no es difícil porque viene el balón de sentido contrario. Si viene con sentido favorable es diferente. Pero el pase de la jugada de México es una pasada. Estos son genialidades para la gente técnica. Ya, pero...